El sector del transporte pesado en Bolivia está preocupado por la escasez de diésel en el país, y aunque en esta jornada las filas en las estaciones son más cortas, los transportistas piden la destitución de autoridades, mientras que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB garantiza el abastecimiento del combustible. Las largas filas que se registraban en las estaciones de servicio son menores que otros días, pero se mantienen constantes y los conductores aún esperan su turno por horas para cargar diésel. El gerente de YPFB Logística, Félix Cruz, manifestó que más de 200 camiones cisternas arribarán al país en las próximas horas con volúmenes de diésel y gasolina que garantizarán el combustible. Explicó que tras 20 días de marejadas altas que no permitían que el buque se estacionara en la terminal marítima de Arica, la embarcación arribó y están trabajando en la recepción de las cisternas y en el despacho en las diferentes estaciones. Hace varios días que los transportistas realizan largas filas en las estaciones para cargar diésel, mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos garantizó el abastecimiento del combustible y las autoridades pidieron calma a la población. El precio del diésel y la gasolina se mantienen fijos desde hace unos 17 años, con una excepción de cinco días en diciembre de 2010, cuando el entonces presidente Evo Morales determinó retirar la subvención, lo que supuso incrementos del 57% y 82% en los costes de los combustibles.